esta semana se conoció la noticia de que Shakira y Gerald Piqué se separaron tras 12 años de relación y dos hijos en común aquella historia de amor que comenzó en 2010 algunos meses antes del mundial llegó a su fin de la peor manera con un escándalo y una infidelidad de por medio según aseguraron los medios españoles el motivo no sería una sino varias aventuras que habría tenido el jugador del barcelona pese a eso fue la cantante colombiana quien tomó la decisión de salir a blanquear la situación y pedir respeto lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños que son nuestra máxima prioridad pedimos respeto a la privacidad gracias por su comprensión una de las primeras noticias que comenzó a circular fue que Shakira no quería seguir viviendo en barcelona y sería posible que abandone el viejo continente en base a esa información comenzó a circular la duda sobre qué pasaría con los dos niños en común milan y Sasha lo cierto es que la pareja podía enfrentarse legalmente por obtener la custodia de sus hijos según aseguró el medio informal ya la cantante y Gerald Piqué no atravesaría un divorcio dado que nunca contrajeron matrimonio pero si se enfrentarían por la división de bienes y lo que respecta a los menores de 9 y 7 años piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en barcelona aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos expresó el mencionado medio dando a entender que el futbolista no daría el brazo a torcer tan fácilmente para que Shakira deje la ciudad con sus hijos por lo pronto se sabe que el deportista de 35 años ya habría dejado el hogar que compartían como familia y estaría viviendo en su departamento de soltero además algunos medios aseguran que está saliendo mucho con sus amigos y viviendo a pleno la soltería desde el lado de Shakira pese a que ella aseguró que fue vista en una ambulancia por un problema con su papá algunos portales confirmaron que sufrió una crisis de nervios en medio de la separación y tuvo que ser asistida médicamente